Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Venderán otros veranos, venderán otros amores. Pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón una sensación que no sé entender. Pero si alguien me pregunta le contestaré que tengo toda una mujer. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirme otra vez, como la última vez, nomás contigo. Déjeme llorar, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo? Déjeme llorar, como llora un niño, cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. Olvidaré tanto bueno, lo malo lo olvido a prisa. Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa. Ella refleja el encanto de la alegría de la infancia, el misticismo de un santo y una exquisita elegancia. Llegaste tú de mí, y fue de llanto ese adiós. Tus lágrimas guardé, eran diamantes, yo los vi. Por tono igual, un hombre en su vida nunca pudo imaginar. Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé. La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme, me dijo la niña. Mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no quieres, ni modo que hacer. No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no quieres, ni modo que hacer. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti, María, sin ti, María, sin ti, María, si estoy viviendo por ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré. Con esos ojos verdes, como moriré.